En la Catedral comenzó este viernes la fiesta del Cristo de las Ampollas, con la tradicional bajada de la imagen que reunió a decenas de creyentes e integrantes de los gremios que asisten a esta fiesta anual. El programa continuará el jueves 27 de este mes, con la entrada de los gremios, que solo un total de 20 y algunos de ellos con más de 100 años de fundación, como el de Larifes, Abastecedores y Panaderos, a las 12 del día. La fiesta terminará el 17 de octubre con la subida de la venerada imagen. La información es de Claudia Sierra Medina y las imágenes de Adrián Carrillo Alemán.